Tu padre Gonzalo, ay cuánto la quiere Tu madre María Loli, pobre ella se muere Ay tu niña Inoa, cuatro años tiene Tu padre Gonzalo, ay cuánto la quiere Tu madre María Loli, que pobre ella muere Ay tu niña Inoa, cuatro años tiene Bonita como tú no lo hay Y esta bendecía por mi Señor Y esta bendecía por mi gran Dios Ella es la luz de mi casa Con loco de tu padre y el corazón de tu mamá Ella es la luz de mi casa Con loco de tu padre y el corazón de tu mamá Que cara majitana tiene Inoa Con tu color moreno que me enamora Y su familia le está cantando Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desea tu familia cuando te quieren a ti Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te desea tu familia cuando te quieren a ti Que dispuesta es, que presumía es La más guapa de la casa, mi niña Inoa Que loco no tiene Que dispuesta es, que presumía es La más guapa de la casa, mi niña Inoa Que loco no tiene Olé, 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 el abuelo Coleto Olé, 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 tu abuela Esperanza Olé, 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 tu abuelo Coleto Que tan con tu nieta Inoa, que se le cae en la baba Que tan con tu consentía de la Inoa, que se le cae en la baba Su padre Gonzalo, ay, cuento la quiere Su madre María Loli, por ella se mueve Ay, tu niña Inoa, cuatro años tiene Su padre Gonzalo, ay, cuento la quiere Su madre María Loli, que por ella mueve Ay, tu niña Inoa, cuatro años tiene Bonita como tú, no lo hay 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 Y esta bendecía Por mi Señor Y esta bendecía Por mi gran Dios Y el Gonzalo le pida a Dios Que cuide de su Inoa Que la quiere un montón Y el Gonzalo le pida a Dios Que cuide de su Inoa Que la quiere un montón Que bonito regalo que nos hizo mi Señor Me regalo a mí, no hay Me alegro el corazón Que bonito regalo que me hizo mi Señor Me regalo a mí, no hay Me alegro el corazón Gracias Señor Gracias Señor Por darnos este fruto Fruto del amor Gracias Señor Gracias Señor El Gonzalo y la María y Loli Fruto del amor Ay somos de Loa Ay somos de Loa Gitano de respeto Gitano con mucha honra Ay somos de Loa Ay somos de Loa Gitano de respeto Gitano con mucha honra Que mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira el abuelo José Que mira, mira, mira La abuela Loli La niña que prefería Que su Inoa De sus amores Que mira, mira, mira El abuelo José Que mira, mira, mira La abuela Loli La niña que prefería Que su Inoa De sus amores Tu padre Gonzalo, ay cuánto la quiere, tu madre María Loli, pobre ella se muere, ay tu niña Inoa, cuatro años tiene. Tu padre Gonzalo, ay cuánto la quiere, tu madre María Loli, que por ella muere, ay tu niña Inoa, cuatro años tiene. Bonita como tú no lo hay, 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 y esta bendecía por mi señor, y esta bendecía por mi gran Dios. Para ti Inoa, de parte de tu padre y tu madre, que te quieran mucho, pa' muchos años. Inoa, de parte de tu padre y tu madre, que te quieran mucho, pa' muchos años.